Ay vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo confundarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Interactividad más creatividad Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llamándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Raca chincón Raca chincón Uy Las mezclas no son las mismas Si no son como marca DJ Joe Tanta caleña Tanta caleña tan linda que hay Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor Que alguien cantó Música 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 Yo, DJ, nunca me gris ¡Ey! ¡En serio! Me inspiré con amor Me inspiré con amor Para cantarle a Colombia y a Nueva York Después de Venezuela Después de Venezuela Es Colombia querida Mi segunda tierra Es Colombia querida Mi segunda tierra El chiste hay añoranzas Son dos sitios muy finos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Donde al compás de la cumbia Bailan los latinos Vamos colombianos Levanten las manos Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Al sonar esta cumbia Que les canta un hermano Baile esta cumbia Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Bailan los latinos Bailan los latinos Bailan los latinos Sabrosa Goza la cumbia Mi hermano Tiene sabor a la costa La canta un venezolano Goza Cali Barranquilla Santa Marta Cartagena Medellín La guajira Bailan los latinos Bailan los latinos Bailan los latinos Bailan los latinos Interactividad Más creatividad Solo go Bailan los latinos 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 Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero Y esta cumbia dice que siempre te quiero